Música Bueno, ya estamos aquí a punto de embarcar ¿Preparados? Música Acabamos de decir que hay que ir con la línea Pues... Mala noticia Música Música Milla 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 ¡Hala, la개! Hoy vamos disfrazados De equipo de fútbol Chicos, todos vamos iguales Este año en aeropuerto hace calor Y bueno, estamos de aquí en Madrid Y, vale, estamos a punto de embarcar para Cancún y estamos aquí desayunando. ¡Mira, Yule, qué campeón! ¡Qué bien! Y Dila es auténtico, vamos. Es Indy, ¿no? Vamos por partes, Celosilla. No nos podemos dejar atrás a Indy. Ella es la mejor de la mejor. Mira qué bocata más grande se va a comer, chicos. Y bueno, pues nada, aquí haciendo tiempo, desayunando. ¿De dónde nos vamos? ¿De dónde nos vamos? A México. Ya hemos facturado las maletas, tan solo nos hemos quedado aquí con el carrito de Vila. Y por aquí el carrito de Yule. La mochila de Indy, que se trae también los deberes para repasar un poquito, que no se puede dejar atrás el Classroom. Y bueno, todo lo que veis es nuestro y ya por lo menos nos hemos quitado las maletas del medio, ¿verdad, Dilan? Que había muchísimas. Sí. Y la mía de colorito. ¿Dónde está tu mochila de los SuperSync? Hola, ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí. Mira, la traes llena de juguetes. Mira qué mochila más chula, chicos. Mira qué chula. Precisamente ayer y ayer domingo estábamos también aquí en el aeropuerto, pero estábamos solos. Papi y Nillo. Hemos estado viernes en el aeropuerto, domingo en el aeropuerto y lunes en el aeropuerto. ¿Qué pasa? Que hemos estado comiendo por aquí en los bares, tanto el viernes como el domingo. Aparte de que la comida no está tan buena, que te pides un bocadillo por casi 14 euros. Un bocadillo así, ¿no? Más chico que este y encima con menos loncha de jamón. Entonces, como hemos comido regular, pues ya que veníamos con niños dijimos ya, el lunes no nos pasa. El lunes nos llevamos los bocadillos, los zumos y comemos mejor. Así que por eso mismo tenemos aquí los bocadillos y estamos comiendo allí. ¿Qué digo yo? Que tenía que estar totalmente prohibido. Él está a la venta un bocadillo por 14 euros. De verdad, un abuso máximo, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí a punto de embarcar, ¿vale? Hay muchísima gente en el aeropuerto. ¿Y sabés qué pasa? Que estamos llamando un montón la atención con gente extranjera que no nos conocen de nada, absolutamente de nada. Y nos piden hacernos fotos porque vamos toda la familia igual. Entonces, como que llama un poco la atención, ¿no? Tenemos preferencia ya que llevamos los carritos, así que guay. Ahora no podemos mover la mano. O sea, no podemos coger los móviles, tenemos que apagarlos. Y ya hasta las 2 de la mañana, 12 horas de vuelo, chicos. Bueno, no podemos coger los móviles, pero sí que podremos coger las cámaras y lo grabaremos todo para tener un recuerdo, ¿vale? Y luego ya cuando lleguemos a casa, pues vemos este vídeo y la verdad que va a estar guay. Sobreviviendo en máquina extendedora en el aeropuerto, chicos. ¿Queréis que este sea el próximo reto? ¡Sí! ¡Mira lo que ha encontrado, Dila! ¡Me lo creo! ¡Uy, el dinerito que se ha encontrado, mi Dila! ¡Qué suerte! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Carritos y niños, hacia adelante. ¡Jule! ¡Mira el avión! ¡Mira el avión, qué grande! ¡Mira! ¡Ahí vas tú! ¡Nos vamos a subir todos! ¿Nos vas a subir el avión? ¡Pues nos vamos! ¡Qué guay, chicos! ¡La familia Abigini! ¡Nos vamos para Cancún! ¡Vamos a la carrera, nos vamos! ¡Nos vamos por ahí! ¡Qué guay! ¡Mira, chicos, qué ruido! ¡Mira, Dila, la rueda! ¡Move! ¡Qué chulo, Jule! ¡Mira la ventanilla! ¡El piloto, Jule! ¡Dile hola! ¡Dile hola! ¡Hola! ¡Qué guay! Tenías muchas ganas de subirte ya en el avión, ¿no? ¿Eh? ¿Y tú te vas a subir en el avión? ¡No, no! ¡Le da asunto! ¡Ay, qué lástima! Bueno, hemos tenido que parar para ponernos la mascarilla. No encontrábamos las mascarillas. La familia Abigini ya sabéis cómo somos. Y han entrado por el mundo delante nuestra. Mirad acá estamos poniendo las cartas de estrenos. Bueno, chicos, no he tenido la posibilidad de enseñaros el avión por dentro. Es una pasada. Nunca me he subido en una punta grande como Etsy. Yo tampoco. Yo sabía que existía moviones, tipo de tres, que en el medio también había asientos, pero nunca lo había visto. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es eso, que entra y para adelante, o sea, para la parte superior del avión no te encuentra el piloto, sino que te encuentra otra fila de asiento y ya más al fondo el piloto. Bueno, Julián ya se ha dormido, menos mal, porque hemos hecho un camino desde Málaga, o sea, desde casa hasta Madrid en coche y ha venido las cuatro horas de coche despierto. Yo creo que te me voy a dormir porque anoche me acosté a las una y media y hemos puesto la alarma a las cuatro. Hemos dormido dos y media, así que estoy muerta de sueño. Creo que voy a echar el asiento un poquito para atrás y, bueno, yo voy a dormir. Pues yo voy a dormir también. ¿Y esta gente por aquí te va a hacer, chicas? Sí, quiero que dormí. Yo tengo sueño, yo tengo que ver la peli. ¿Por qué le van a ver? Pero un poquito de los sueños. Ah, pero un poquito tienes. ¿Preparado? ¿Preparado? Bueno, Julián no me deja de dormir. Él está con la teta y cuando le quito la teta ya se despierta y no me deja de descansar. Yo he decidido comer porque estamos aquí comiendo ella. Y digo, bueno, pues, ya que no duermo, ¿cómo? Yo he decidido pasarle Julián a Papi para atundarnos los dos y que descansemos los dos, ¿no? No descanse. Bueno, y mira cómo va por aquí los chicos. Mira qué guay la pantalla que tenemos delante. El menú que tiene tan chulo. Vale, esto es por si queremos llevar casco. Esto es como la pantalla del móvil. Esto es por si quieres encender la luz de arriba. Por si quieres llevar a la tripulación. No molestas. Por si te quieres dormir. Acabas de decir que hay turco en la de aquí. Bueno, tenemos ya las 3.30 y ya me está picando el hambre. ¿Tienes hambre? Ella tiene más sueño que hambre, ¿verdad? Por aquí van tranquilos. Por allí mi dila. Y bueno, he cogido el fotito de Julián. Voy a pedirle a una safata que me lo calienten porque ya le toca comer. En esa zona de cortina creo que es donde tienen la cocinita. Mira qué guay. Por aquí es por donde he montado, ¿vale? Y al fondo tira pasillos y aquí tira pasillos también. Bueno, voy a llamar a la safata por aquí porque veo que no hay ninguna. Hace ya 10 minutos que he llamado a tripulación y no vienen. Mientras tanto aquí está Julián jugando, entretenida. Mira, ya la parrita, parrita. Mira qué gracioso. Así y la así. Mientras nos calientan el fotito de Julián, vemos las pelis que hay. Película. Mira. ¿Cuál quieres que veamos, Julián? Mira, tenemos de acción, de animación. Fantasía. ¿Ponemos mamá? ¿Ponemos el trailer para verlo? Mira. ¿Dónde viene el patrón? No, no, es que se ha roto, chicos, la tele se ha quitao. ¿Está habiendo problemilla? Mue, 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 mue. Estamos sin tele. Bueno, han dicho antes que este avión tiene siete baños. ¿Vale? Me ha parecido súper... Alucinante. Es la primera vez que yo me subo en un avión con siete baños. Y bueno, a ver si viene ya la comida de Julián, ¿no? Sí. Para comer poquito, ¿no? ¿Eh? No. ¿Cómo que no? Sí. Papá, papá. 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 Bueno, ya volvemos a tener conexión con la tele. Y vamos a ver el trailer de Batman, ¿vale? A ver si te gusta, ¿vale, Julián? Sí. Venga. ¿Te gusta o no? ¿Te gusta Batman o ponemos otra? ¿Otra? Venga, vamos a quitar Batman, que Batman no le ha gustado. Vamos a ver otra. ¡Mira qué bonita! ¿Dónde viven los monstruos? Esto es para niños. Esto tiene que ser muy bonito, Julián. Pues vamos a tener mucha suerte porque le pondremos una peli a Julián y así pues le voy dando de comer, ya que él está acostumbrado a comer con la peli. Así que genial. Sí. Bueno, chicos, ahora me ha tocado a mí venir con Dylan al baño, ¿verdad? Mirad, aquí tenemos al Peque. Dylan, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo llevas tu viaje? Muy bien, pero ahora estamos viendo la peli de Batman, ¿verdad? El papá y yo. ¡Qué guay! Bueno, pues por ahora el viaje va muy bien. Sí. Vamos a terminar de lavarnos las monitas, ¿verdad? Sí. Y vamos a seguir viendo la peli. Chicos, venga, las manos. Este es el gel. Ahí. ¿Y este es el agua? Y aquí tenemos, por si hay que venir a cambiar a Julián. Y aquí para tirar los papeles. Vamos a seguir con la peli. Aquí por fin tenemos la comida. Vamos a comer súper tarde. Vamos a comer a las 5 menos cuarto. Menos más que nos comimos unos buenos bocadillos en el aeropuerto. Vamos a abrirlo, Yulén. Me pedió una lasaña y pollo. Bueno, vamos a ver la pinza que tiene esto. Y viene una pinza muy rica. Yo con hambre me lo voy a comer. Y aquí viene una cajita con el panecito, el cubierto. Y esto parece un trocito de bizcocho. Quesito. ¿Te vas a comer? Sí. ¡Aca! ¿Cómo vais por ahí? Dilan no ha querido, mami. ¿No le ha gustado, Dilan? Mira, a mí no me ha gustado comer. ¡Opa! Trae salsa curry. Y la verdad que está bueno. Me da mucha dentera del cubierto de madera. No puedo. Bueno, chicos, aquí los dos señoritos del avión. Ya hemos comido. Bueno, Dilan, mira lo que le he tenido que hacer. ¿Ves? Le eché un bocadillo más porque yo sabía lo que podía ocurrir. Dilan no ha querido ni arroz ni lasaña. Entonces le he sacado medio bocadillo. Eso sí te gusta, ¿verdad? Eso sí. Y ahora comerás el postre, que quiero que veáis el postre. Mira lo que es. Poster y culo. Eso sí también no lo vas a comer, ¿verdad? Nada, chicos, vamos por el postre. Mira, chicos, quién se ha unido al grupo y también está comiendo. ¿Qué comas? ¿Y a ti te gusta el pan? ¿Qué es lo que está viendo Dilan? El pan. Aquaman. ¿Y a ti cuál te gusta el pan? Pan. ¿Superman? El pan. Ay, Superman, qué bien. Yo, el pan. Ah, el pan. El pan es lo que le gusta más, chicos. Bueno, es súper incómodo comer en un avión. Yo prefiero comer mi quiza mil veces. Esto es muy entrecho y aunque la plaza está, no le estoy ocupando a nadie porque esta es de Yule. Pero mira cómo la tenemos. La tenemos con todas las cosas que traemos, de toallitas, de mantas riñoneras, en fin. Esto es todo un caos para comer. Bueno, y ahora de segundo me he pedido el... Bueno, este es el plato de Yule, que me lo he pedido para mí. Es lasaña. Tiene muy buena pinta y papi se la ha comido enterita, así que tiene que estar buena. Ella nunca quiere probar nada, pero yo sé que cuando la pruebe le va a gustar. Está muy rica, ¿eh? Ella está viendo eso, pero el hija está viendo. Se le sienta. El postre no sé yo cómo va a estar. A ver, pruébalo me dice. Tiene muy buena pinta. Anda, qué bien. Tengo aquí a mi Dilan, a mi laito, chicos, que lleva todo el viaje con su papi. Y ahora me ha echado de menos, se ha venido para que haga saber qué pasa. Y ahora Yule también quiere con mamá. Y aquí estamos los tres. Al final, mami con Yule, con Dilan, con Indy y papi solito, atrás como perro. Vale, me pasé así. Toma. ¡Hombre! ¡No sabía! ¡Gale! Está ganando el Dilan contra el ordenador, ¿eh? ¡Chengo todo a uno! ¡No, ojo! ¡Mamá, mamá! Bueno, la suerte de estos aviones es que te traen una barbaridad de cosas impresionantes. Te traen juegos, creatividades, series, películas. Hay esta Indy que lleva todo el rato viendo las 700. Papi, ahí que se va a quedar dormido, viendo otra peli. Y Dilan fue súper entretenido jugando al tren rayo. Voy a coger este, la tortuga. ¡La tortuga! ¿Tú sabes que nos vamos a coñar con tortugas ahora cuando lleguemos allí a Riviera Maya? No me lo creo. ¿No lo sabías? Nos vamos a coñar con tortugas gigantes. ¡Has ganado! ¡Oh, lo llevé! ¡Has ganado! Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, aquí Yulet, ¿sabéis lo que está viendo? Bueno, pues Yulet está viendo la película de tiburón, que solamente quiere la parte en la que sale el tiburón. ¿Verdad, Yulet? Y me dice a mí que se la pase yo. Dos mil años más tarde. Por fin, Yulet, anda aquí. Mira. Hola, chicos. Bueno, pues, malas noticias. A Yulet parece que le han subido décima de fiebre. No sabemos por qué. Le he quitado la soldadera. Y mira qué carita tiene, pobrecito. Mi niño maldito, ¿verdad? Le hemos dado el lapiretán, que lo traíamos en el bolso. Le hemos dado mucha agua, ¿verdad? Sí, agua. ¿De qué color es? Amarillo. No, amarillo no. ¿Qué color es? No. Míralo. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Fuerte. Verde. Verde. Bueno, él quiere abrir el agua solito. Él se quiere quitar la soldadera solito. ¿La quiere, Yulet? No. ¿Dila, la quiere? Dale. ¿Qué quiere? Ale, vale, toma, toma. Pero si me ha dicho que no la quería. Qué malillo es. Mira, esto es lo que se veía de adelante. Solo subir nubes. Bueno, ya se ha ido Yulet un ratito atrás con un lápiz y se ha quedado el asiento del medio libre. Y me he venido para acá un ratito con Indy, que llevamos todo el viaje sin esta junta. El viaje está siendo un poco pesado. Nos quedan todavía cuatro horas. Los filitos de la ventana están llenos de nieve. Estamos a menos sesenta y pico grados, creo, ¿verdad? Menos 76. Menos 76 grados. Madre mía, qué horror. La verdad que estamos entretenidos con la tele porque veníamos preparados con los cascos. Dilan trae lo suyo, Indy trae lo suyo. Y ellos sí que han ido pudiendo ver películas, pero yo no he podido ver ninguna película. Bueno, mi película ha sido Yulet. Bueno, mira qué grande el avión. Y no se hace de noche. O sea, vamos andando para adelante y se va haciendo más de día. Pero el lugar también. Entonces, vamos a México y es de día. Estamos en Málaga, es de día. Opino que los aviones de vuelos largos deberían ver animación para los niños. Like, si piensas igual. Mira qué cosa más curiosa. Se lo está grabando Indy para su canal. O sea, 9 y 36, ¿vale? Del lunes 5 de diciembre. Y completamente de día. Hora de la cena. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Un picoteo, no? Un picoteo. Snack, snack. Qué guay, ¿eh? Bueno, por aquí está Yulet, que ya ha mejorado un montón. Está limpiando la mesa. Mirad qué bien lo que es Yulet. Qué bien, qué entretenido. Ya le ha bajado la fiebre un montón. Ya no está rojo. Ya se ha calmado. ¿Te da a mi niño? Sí. Qué bien. ¿En qué le gusta a mi niño mucho? ¿Por qué sí? Pero. ¿De abuelo? Ay, de abuelo, dice. Bueno, vamos a dejar los auriculares por aquí. Estoy viendo la peli de mensaje en una botella súper antigua. Y me dice Indy, ¿pero te está gustando? Y digo, pues sí. Bueno, vamos a comer, ¿no, Yulet? Venga. Vamos a comer, mi niño. Capricho Andaluz porque es jamón. Es parte de jamón. Hemos pedido un sumito de piña. Vamos a ver si le gusta a Yulet. Bueno, yo creo que no lo va a ir ni a probar. Pruébalo. Yo creo que lo quiero probar. ¿Cómo está? ¿No? Está bueno. Más bueno que el agua está, a ver, sí. El agua está malísima. Parece que era de cargar el listo. ¿Vosotros cómo vais, chicos? ¿Cómo va, Dylan? ¿Va bien o mal? La verdad es que el paté no... Nada, vamos a ver un piqui labi. Ya que ya aguantamos el último tirón. Queda dos horitas. Tenemos la 11 de la noche. Dios, no me lo esperaba para nada. Sí que mi cuerpo lo nota, ¿vale? Porque estoy ya súper cansada. Nos está dando el bajón a todos. Dylan ha dicho ya que quiere dormir. Que él no ha dicho que quiere dormir en todo el vuelo. Ya lo está diciendo. Yo tampoco me he dormido en todo el vuelo. ¿Serán las 5 de la tarde o así? Más o menos, digo yo. Ni nada. Este es el panorama que tenemos, mira. Está Indy con el nacionalismo. La democracia, las revoluciones políticas del siglo XIX. Qué guay, ¿eh? Estuvilan aquí jugando. Un poquito, ¿verdad? Mirad qué cómodo está. Ha puesto los pies ahí. Y yo sigo aquí viendo mi peli. Todo aquí, que está súper bien. El que me va a bastar todo el vuelo. ¿Cuántas pelis lo he tragado? ¿Dos? ¿Una? Bueno. Nos dice tripulación que le obliga desde México a desinfectar toda la zona de las maletas. Es la primera vez que lo escucho. Además, huele fatal. El desinfectante. Huele súper bien. Pero no me gusta. También han dicho que es una cosa normal. Algunas nubes dispersas con 26 grados. Socialidad. Era más... 26 grados de la tarde y a una nubes. Señores pasajeros, bienvenidos al aeropuerto internacional de Cancún. ¡Ya hemos llegado! A quien se le diga, no se lo cree. No han dormido ni un bar. 11 horas de vuelo, 11 horas de cierta. Bueno, ya llegamos a México. ¡Órale! ¡Qué guay, chicos! ¡Qué guay! Tenemos muchísimas ganas. Y bueno, nada más llegar, hemos visto a los mexicanos dándonos la bienvenida. Y me ha resultado como de telenovela. No me lo creo. Parece que esto es un sueño. ¡Qué guay! Bueno, ha ido papi a preguntar a ver si el carrito de los niños nos lo dan aquí. O tenemos que recogerlo allá abajo con la maleta. También me he dado las ganas de enseñar el avión por dentro. Pero era una locura porque había muchísima gente. Y era súper grande. Entonces, Napoléon está esperando que todo el mundo se fuera. Bueno, mirad. Todo esto está completamente lleno de gente. ¡Muy a Yule! ¿Cómo se ha colado? Este niño de trenza, ¿quién es? ¿Un mexicanito? ¡Qué guay, tío! ¡Qué me gusta! ¡Ya estamos aquí! Bueno, no queremos enseñar más nada porque este vídeo solo trata de un día anterior en un avión, ¿vale? Hemos sobrevivido, hemos sido capaces. Aunque Dilan y Yule no estén aquí, pero sí que están vivos, están con nosotros. Y ya solo decimos que estáis pendientes. Ha llegado la navidad también, mami, aquí al restaurant. Ha llegado la navidad. Sí, tenemos unos vídeos muy chulos, ¿vale? Preparados para todos vosotros. Y solamente podemos decir que estáis pendientes a nuestro próximo vlog. Ya vamos listos para el parque acuático. Tenemos ya los bikinis puestos. Vamos a decir con la fuerza. ¿Listo, chicos? Sí. Mirad qué papá. Chicos, está súper guay.